Y la policía recapturó a un sujeto que cumplía una pena de 22 años por varios delitos en Guayaquil. En otro caso, media tonelada de droga fue decomisada en el interior de un domicilio en el sector de la Nueva Post Prosperina, al noroeste de la ciudad. Un taxista circulaba por el fuerte militar Huancavilque en Guayaquil cuando fue secuestrado por varios sujetos que lo embarcaron en un carro y lo dejaron abandonado en Mapasingue. Arrojan del vehículo a este ciudadano disparándole por dos ocasiones a la altura del pecho. Permanece en observación. Luego de este hecho, los secuestradores quisieron entrar a la fuerza donde vivía la víctima en la cooperativa 29 de abril en la Nueva Prosperina y quienes se encontraban dentro alertaron al EQ911, por lo que varios policías llegaron al punto. A través del diálogo permiten el ingreso a la casa y identifican una furgoneta cargada con la evidencia de 528 bloques de cocaína. El secuestro se habría dado porque los antisociales querían recuperar la droga que aparentemente el taxista almacenaba. Mientras tanto, en otro operativo, la policía recapturó a un sujeto que huyó de la penitenciaría del litoral el pasado 20 de julio. Se logra la recaptura del ciudadano Jaime Josué Guaranda Morán, alias Jota, de 23 años de edad. La recaptura se dio cuando el sujeto se movilizaba por el kilómetro 5 de la vía Adaule. Estaba cumpliendo una pena privativa de libertad de 22 años por asesinato. Estaba relacionado con el tema del crimen organizado, tráfico de armas, tráfico de drogas y también estaba aliado a una fuerte organización criminal que opera aquí en esta zona. El detenido fue llevado a la unidad de flagrancia del cuartel Modelo. Jorge Selvi, Telerama Noticias.